Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y seguimos aquí en Castlevania Lords of Shadows Lo dejamos un poquito más atrás que donde estoy ahora mismo, vale, simplemente he avanzado un poquito No sé si os acordáis que en el anterior, bueno supongo que sí, pero bueno, que si os acordaréis En el anterior me costó un salto que no había manera, bueno pues me puse fuera de cámara Digo, tío, yo lo he hecho antes, tengo que intentarlo, bueno, he avanzado un poquito más y ya está No es más que hacer unos cuantos saltos, sí que hay una parte que es un poco difícil que tienes que saltar así varias veces seguidas Pero bueno, y nada, vamos a continuar, a ver a dónde tenemos que ir ahora No sé, le doy muchas veces así a los saltos, esto es por instinto, o sea, en plan si no llego tengo que darle más fuerte y ya está Este es fácil Y estoy jodido de vida, eso quiere decir que si muero me tocará empezar no sé desde dónde Porque antes me tocaba empezar pues desde... Desde justo cuando el chupacabras me había quitado mis cosas Pero bueno, en fin, ahora no lo sé, de momento esto es parkour así que no parece difícil Vale, otro pergamino Uy, este es cortito, mira Le he visto, Gandolfi aún vive, vaya Se oculta en lo profundo del bosque bajo la apariencia de un viejo... Ah, de un viejo mendigo Estoy seguro de que no me equivoco Es aquel guerrero del que habla la profecía Aquel... aquí creo que están mezclando cosas, pero bueno Aquel que destruirá a los señores oscuros con sus armas legendarias Y nos salvará a todos Sabía que volvería Eh, alabado sea Dios A ver, Gandolfi es el que construye El que construyó estas reliquias Creo que colega te has equivocado un poco Pero no sé Vale, lo que me imaginaba Esto se acaba aquí Mira, tenemos cuatro mil y pico A ver qué podemos coger Rápidamente Este... a ver Este es otro de los padres de las Alita A ver Y... Vale, es como el otro Como el de la guillotina Pero este es en comunaria Vale, lo vamos a coger Y listo Venga Continuemos con Brezal de los males The stench of death is strong A witch holds power here But I sense Gabriel is more than a match for her The bones of his fellow warriors litter the place But he seems oblivious to them Stoic and determined to move forward He doggedly fights on He has not slept for days He rests only briefly I sometimes hear him talking to her Telling her he loves her That they will be together again In the dark He weeps for her Or perhaps It is for his own Lost soul Por su propia alma ya perdida Oh, cielos Gabriel No Ya veremos, ya veremos La casa de la bruja Uh Súbeme, wey ¿Por qué Se hace la casa en un sitio tan No sé Mira que es complicado, eh ¿Cómo coño Se habrá construido eso? Lost your way Lost your way Master told Baba you would come Who is your master? The king, of course The king of the angels Lost your way then Baba can help Baba knows the path It's Baba Where is it? Where must I go? Only In the music box Can blue rose grow Baba wants to be young And pretty again Bring Baba blue rose Baba will show you the way To the land of the dead Baba shrink you small enough To enter the box Inside you must pass the test And bring Baba rose back Baba will be young again Oh, yes Box locked Scarecrows took keys Oh, bad scarecrows Keys of three Bring me three And you will see Baba glad to set you free Find keys And bring to Baba Baba not lie to you Three keys Go no further without the keys I will get them for you But you must promise to help me Yes, yes Promise I will Keys first Go Me hace gracia Porque intenta arrimar ¿Qué lleva ahí a la espalda, tío? No entiendo Bueno, hay que llevarle Tres llaves Y buscarla Y lo que quiere Es la rosa azul Que está dentro Parece ser Para volver a ser joven Y hermosa Chicas, no sé Cómo vas a hacerlo Porque, joder Hostia, no hay más que verte Vale Esto es para volver Ok A ver, Baba Tres espantapájaros Me has dicho, ¿no? ¿No? No sé si lo he hecho bien Pero, creo que no Pero, no sé Oh Y voló A ver A ver, espérate Este Ups Coño Anda Anda, mira Hola Joder Entre tú y los zombies Me ves a joder Diez Bueno Me está poniendo hasta arriba Pues nada Me ha puesto hasta arriba Hasta que le pille un poco El truco A ver, espérate Sí, vale Ya no hace falta Que me enseñes esto No sé No sé No sé Joder Es que No soy capaz de predecir sus movimientos Tío Joder No tenía que haber cansado de curarme Ven aquí Compañero Vale Dejó caer una llave Pues coge la compañero Vale Vale, vale, vale Vale Parece ser que hay que ir Hacia donde van los cuervos De momento vamos a echar un pestazo por aquí Ok Bueno, al menos No A chuparla Voy a coger de esto Me ha parecido que brillaba por aquí algo No, sería un enano de estos Igual A ver Sigo cumpliendo cosas Digo igual Vale Vale Esto Quizá A ver Ya Supongo que Supongo que a lo mejor Con algún bicho Tiene pinta De momento Vamos Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Vamos a ver Vamos por el otro lado Tomar por el otro lado Tomar por culo Tomar por culo La escenografía No veo nada No veo nada Alguien más No, ¿verdad? A ver Que tenemos por aquí Venga Otro pergamino A ver He contemplado mi propia muerte Y sé que Será horrible Pero Me reconforta saber que Un día llegará Aquel que Vencerá A los Infames Señores Oscuros Pues Pues he visto Su derrota En mis sueños Claro que sí Me pregunto Si el Elegido Ya ha comenzado Su camino Si es así Date prisa Amigo Acaba con el mal En el Nombre de Dios Nuestro Señor Amén Haz que Haz que sientan Su ira divina Pues sí amigo Ya estamos en ello Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tomar por culo el carro Mira mira Surprise Otro pergamino Esta región fue hace años Una tierra fértil Y rica Hermosa como ninguna Y Mírala ahora El hedor de la El hedor de la muerte La envuelve Dicen que los Que los Cuervos de Malfas Vigilan este lugar Para que Para la vieja bruja Según la leyenda Para mantener Para mantener Controlada Aquella Aquella que acabó Con la vida De su amante Fíjate Me pregunto Si todas estas Historias de brujas Y amores perdidos Tienen algo de De ciertas O si son tan solo Cuentos de miedo Para niños Por cierto Hay que leer una cosa Habría que leer una cosa Porque Baba Vamos a leernos lo de Baba Mira que no hemos leído Muchas cosas de estas Pero bueno Por lo menos Para saber un poco De que va Me rasco el ojo Derecho Y listo Esta vieja Arpía Aparece en muchos Relatos de Folclore popular En la mayoría Como una bruja Maligna Que come niños Y vive en una choza Que se levanta Sobre Un Par de patas De pollo Oh what Pese a Que parte de Estas leyendas De que esta leyenda Es cierta No es verdad Que su casa Ok Este construida Sobre patas De pollo Bien Baba Yaga Fabrica Una clase especial De té Hecho de pétalos De la Extremadamente Rara Y escasa Rosa azul Mira Que es capaz De transformar El horrible Su horrible Rostro En el de una Bella joven Al menos Durante un tiempo Pese a que En ocasiones Ha ayudado A algunos Viajeros Suele ser Muy peligroso Pedir favores A Baba Yaga A no ser Que se le ofrezca Algo valioso A cambio Pues Como nosotros Hemos hecho A ver ¿Por aquí he venido? Estoy un poco perdido A ver A ver Con los bichos Pensamos Que coño Hace ¿Dónde está? Se tiene que Tiene que Tiene que haber Unos cuerpos Encima Pero Este tiene pinta De que va a ser Otro No No A ver, espérate Joder, es que no puedo No Pero esto sí Esto vamos a abrir para el otro lado Para entrar Estoy dando un poco de vueltas Así es lo tonto, pero bueno Ah, vale Solo con eso bastaba Vale Vale Dios, cómo me voy a ir al lado Yo también sé robar vida Compañero Vale Oh, mira que bien Una gemita azul Eh, no hay más aquí Porque esto No Ya que estoy Voy a recargar esto Qué bonito Qué bonito Las partículas Así me curo Y ya está Eh, a ver Vamos a seguir dando vueltas Si es que No sé ahora dónde Mira Al menos voy pillando cosas Eso siempre está Chachi Mira tú Una gema Amarilla ¿No? Eso siempre está bien No sois pasada No que va A ver A ver Estos vinieron Estos vinieron para acá Pero como que subieron ¿No? ¿Veis? Se han ido A eso Ahí arriba Pero ¿Cómo llego yo hasta ahí? ¿Pero mover esto? ¿Este sí? No sé muy bien Qué tengo que hacer La verdad Será llevarlos A otro Donde A ver Claro Pero con este Se van A ese lado Y ya está Y con este Pues les vuelvo a traer Al mismo sitio Hija de puta Cuervos Bacilones A ver Si hago No, claro Espérate Vamos a mover este Porque me dijo Que había una nueva oleada Vamos a ver Un momentito Qué pesado Es que se los coño A ver No Vendigo No 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 es que me gustaría saber porque claro aquí tenemos a estos y aquí nada a ver por detrás la cosa es que hay que hacer que los cuervos se muevan de sitio otro pergamino ah, míralo recompensa por resolver el puzzle la vieja dijo que los espantapájaros atados a estos a estos postes estaban vivos y al principio no me lo creí pero ahora después de varios días aquí ya no estoy seguro de de qué creer ayer un grupo de aves se posó en la cabeza del espantapájaros y juraría que vi a esa cosa moverse para atraparlas inmediatamente cogí mi espada y ataquí al al monstruo pero permaneció inerte sin responder a mis golpes ya la cosa es que hay que hacer parece ser que hay que hacer eso que hay que llevar a los cuervos a un sitio a un posto donde estén los espantapájaros para que se se despierte y matarlo y coger la llave veamos joder no soy no estáis más que para dar por saco entonces movimos estas de aquí joder me voy a pegar tío esto es un collage vale entonces a ver los hemos hecho llegar a este pero este continuamente no hace más que venir aquí vale habría que buscar Dios que guapo joder que pesaste sois coño esto esto lo que yo quería venga a ver por aquí arriba esto es entonces si yo la muevo este donde van estos coño coño mira tú y otro más para el nene bien estupendo vale entonces si creo que los otros dos simplemente es para que no vuelvan a ese mismo poste entonces vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? Es un poco común ¿Qué hace la música? ¿Qué pasa? Entonces Aquí están estos Y si ahora lo movemos ¿Dónde van? Bienvenido por aquí Eh, espérate No les gusta compartir los postes Bien En eso estamos de acuerdo O sea, van y vuelven Vale Entonces Hay que quitar a estos de aquí Se van ahí Y estos irán para allá Vale Entonces, ahora estos Deben... ¿Dónde irán? Vamos a ver Porque si ahí no pueden ir No, van a volver Ah, no, no, no Estos no vuelven Vienen para acá Aquí Ok Venga Un poco más para adelante Ahí está Despierta, amiguito Hijo de puta ¡Cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Loco del soño! ¡Pena, qué bien! ¡Chiquitín! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ay, te moriste, güey! Pues ya estaría. Casi me destroza, ¿eh? El hijo de puta. Vale, correcto. Entonces, ahora, vamos a ver. Para atrás, supongo. Vale. Supongo que ahora tendré que mover estos de aquí. Se han marchado a otro lugar. Vale. Vamos a ir para adelante. Porque creo que sé dónde irán. Mira. A ver, ¿dónde vais ahora? Ok. Igual es simplemente ya moverlos de aquí, de un lado a otro. Vale. Moverse aquí, güey. Tiene pinta. Ahora os voy a saber si está ahí enfrente. Supongo que vendrán ya a este, ¿no? Vale. Espérate. Por aquí detrás... Mira, mira, mira. Esto es lo que quería. Madre mía. ¿Ya? Y esto por aquí A ver Vale Que necesitaré otra bandada de cuervos Pero no puedo mover estos A ver, si no está el de enfrente, ¿por qué no vais al del otro lado? Ahora Y deberían ir de frente ahora al... Al otro Con otra bandada, bueno, pues vamos para atrás O espérate Espérate Van al de fuera Y de ahí tenéis que ir solo al de enfrente Y ya está Vale ¡Vámonos! 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 Joder, que pesado es El hijo de puta Joder, me cago en tu puta madre Que pesado eres, cabrón Que vengas aquí, cabrón Ay, que tío más pesado Este, me cago en Dios Ay, no pasa nada Venga, que llegas a esta Que sí, que sí, que sí Voy a dejar de cubrir, cabrón No he pesado ni nada Joder Madre del amor hermoso, tío Qué cosa más pesada Pues nada Es que esto es de coña, tío Se está cubriendo todos mis golpes Me cago en Dios Míralo Me cago en Dios Joder, te quieres dejar de cubrirme Me cago en tu puta madre Encima, ese barrido Tío Tío, es que Míralo Me cago en tu puta madre Hombre No, no Ya se me han hinchado mil las pelotas Ya se me han hinchado mil las pelotas Hombre No tengo esta mierda Maravilloso Míralo Que vengas aquí Que vengas aquí, hijo de puta Me cago en tu puta madre Qué asco de tío Míralo Que te dejes de cubrir, cabrón Me cago en tu puta madre Pero que O sea No No se puede esquivar nada De lo que hace este pavo Joder Y ya está Da igual Es que da igual Hagas lo que hagas Él te lo va a bloquear Todo Todo te lo va a bloquear Pero tú Hay cosas que no le puedes esquivar ¿Por qué? Porque sí Porque este juego es maravilloso Me cago en Dios Vaya hambre Joder Y te agarra Y ya está Y es maravilloso ¿Por qué? ¿Por qué? Cojones Que es que me agarra sin que yo haga nada Me cago en Dios Hijo de puta Que te reviento Hostia Es que ¿Ves? ¿Pero por qué me agarra? Porque el juego no le sale de los huevos Me cago en tu puta madre Y ya está Que te mueras Cabrón De mierda Hijo de puta Ven aquí Que te voy a reventar La cabeza Cabrón Ven aquí Me cago en Dios Hay ardientes Hostia Puta Oh Pero Que de qué mala hostia Me ha puesto Tío Oh La Virgen Santa Pero Pero Exagerado O sea Super injusto Super injusto Me cago en Dios Son los pantapájaros De mierda Paso Paso Así me curo Al menos Andaí que os den por culo Puto pantano De mierda Coño Eso sí Es súper satisfactorio Cuando te lo cargas Alá Para arriba Vamos Bruja Me cago en la hostia Ay Dios mío Bueno Bueno Al menos Está hecho ¿Qué pasa monstruo? Entras así La idea Y a tomar por culo Bueno Lo voy a dejar aquí Porque encima Me está vibrando El puto móvil Yo no sé por qué Porque la gente Es imbécil No que no Ahora me estará sonando algo Pero bueno Que lo voy a dejar por aquí Porque este capítulo Ha sido un poco largo Para mi Para mi cuello Y para mi todo Pero bueno Ya hemos conseguido las tres llaves Así que nada más Continuaremos en el próximo episodio Espero como siempre Que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao